¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues cabe recalcar que como ustedes saben Siempre que me mandan invitación Yo siempre, por lo general siempre acepto Aunque sea unas 2 o 3 partidas Me meto y juego con ustedes Porque como saben, yo estoy aquí por ustedes Y siempre, siempre, siempre trato de De, 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 este De entrar, ¿no? A las invitaciones que me mandan Este, pero Cuando me mando, por lo general Yo siempre entro, pero Cuando no entro siempre, solo son por Por dos razones, ¿no? Una, pues estoy grabando Otra, estoy jugando Con otros, con otros que me habían invitado antes O se puede dar el caso a veces Que por ejemplo Cuando me invitan a echar Macho, cosas así Pues ya es que Entro y pues no me puedo salir Pero por lo general Yo siempre entro Ahora El, el por qué yo no Yo casi no No subo videos de Justman O casi no Acepto invitación de Justman Pues es, es simple, ¿no? Es simplemente que pues Ese juego Bueno, yo desde que Desde que inició Yo tenía una gran expectación Desde antes que iba a iniciar Pero al momento de que Empecé a jugar La primera vez que jugué Desde la primera vez No me gustó No me gustó para nada Justman Y de hecho se lo dije en un video Eh, creo que Justman perdió mucho Cuando decidió Quitar a los Locus Eso fue lo que dije Si no sé si se acuerdan En un video anterior Este Uh, ya tiene mucho tiempo Fue que les dije Que ese era algo De lo que yo veía Que por lo que no iba a pegar Justman Y ciertamente sí Incluso mucho Cuando yo dije eso De que no me parecía el juego Pero incluso dije Bueno Puede ser que en los DLC Nos, nos, nos metan A los locos Puede ser Aunque no lo creía O puede ser que también mejoren Pero ya ahorita Como se estaba viendo Y pues con ese rumor De que según va a salir Un, un Gear of War Pero solo multiplayer Y va a ser masivo Y no va a traer campaña Pues con eso se confirma De que Justman No fue lo que se esperaba Así como lo había dicho antes Incluso muchos Muchos De Ustedes Y de otros De otros Youtubers Me cuestionaron Y me dijeron Oye Pero que no te gusta Que está bien Que no sé qué Y yo les decía Que no Que no Que no La verdad No me gustaba Y pues Y pues Las pruebas hablan De hecho Si te Si te metes A una partida Por ejemplo De De Gear of War 3 Te metes Ahí Te puedes dar cuenta En la mañana Te metes Hay 3000 Por ahí de la tarde Llegan hasta 8000 jugadores De Gears 3 Mientras que De Justman Pues lo máximo Que he visto Son 500 jugadores Si no me recuerdo Lo máximo Que he visto Son 500 jugando Incluso Últimamente He estado Entrando Entrando Y pues Casi Puros bots Puros bots Hay Y las partidas Se hacen Con puros bots Y pues Es eso De que Pues No 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 Pego Incluso Muchos Youtubers Famosos Escuchaban Por Por Youtube Veian Que No Que Decían Que Yo Se me Era Bien Que Estaban Que Era Genial Y Todo Padre Mas Sin embargo Ahorita Pues Ya Algunos Varios Estaban Retractando Y No Me Dejarán Mentir Si Quieren Pueden Checar Sus Videos Ante Y Dirán Que Yo Estaba Bien Que Pues Ya No Ya No Es Lo Mismo Ya Están Diciendo Ya Se Están Dando Cuenta De Que No Fue Lo Que Se Esperaban Pues Yo Si Como Ustedes Saben Ya A mi Me Me Gusta Hero War Creo Que Dejo Dejó 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 La Verdad Creo Que Ellos Vinieron No A Echar A Perder Porque Pues Un juego Nunca Es Un Fracaso Fracaso No Siempre Cree Cosas Buenas Como Ya Lo Dije En Un Video Pero Si Vino A Quitarle La Esencia De Gears Y Por Lo Mismo Hizo Que Varios Fans Odiaran Odiaran En Serio A Joss Es Por Eso Que Yo No Entro A No Casi No Me Acepto Indicaciones Para Joss Porque La Verdad No Me Gusta No Es Que No Tenga El Juego Porque La Verdad Si Lo Tengo Y Si He Comprado Algunos Algunos Este Lo A A Mi No Me No Me Latio Lo Que Era Lo De Quitar A Locus Eso Y Para Acabarla Pues Este Quitan A Locus Y Los Personajes Son Muy Pocos Incluso Los Personajes No Son De Ni Agrao La Verdad Pues Por E Está Lo Pero Pues No Lo Que No Me Gusto Pues Por E No Me Gusta Para Nada Ni Tal Y Pues Eso Fue Lo Que No Me Lo Que Hizo Que Yo No No Juegue Es Uno Los Personajes Que Son Muy Pocos Y Pues Que Pues Te Quita Lo Que Es La Esencia De De Que Era La Guerra Contra Los Locos Así Otra Cosa Que No Me No La Verdad No Me Gustaron Por E Por E Que Es Vía De Sangre Que Antes Era Camino De Sangre Le Quitaron Mucho Se Ve Ya Muy No Se Muy Apagado De De Che Hasta Mi La Gana De Jugar Esa 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 Una Igual Pues Eso De No Me 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 Fastidia De Que Le Hayan Bajado La Potencia A La Porque Pues Hay Veces Que Le Tiro Como Cinco Disparos Y No Cae Y No Mueve Y Eso Esa Que No Me Gusto Cuando En Gears 3 Pues Si Si Estaba Muy Potente Pues Si Si Estaba Bien Incluso De De Se Podrán Dar Cuenta En Esta Partida Que No No Este Estoy Estoy Bien Lo Juego Pero Pues Como No Lo Practico No Juego Diario Pues Si Por Más No No Tengo Esa Habilidad Como Lo Que Es Por Eso Que No Me Gusta El Jossman No Es Porque Yo No Los Quiero Aceptar Ni Nada Igual No Subo Muchos Videos De Jossman No Es Por Eso Sino Por Lo Mismo De Que No Me Gusto No Me Gusto Lo Que Era Lo Que Fue Jossman Esperemos Que Si Es Verdad Esto De Gears Este De Gears Masivo De Multiplayer Pues Ojalá Y Este Bien Por Eso Ya Lo Tocaremos En Otro Tema Yo Solo Quería Aclarar Esto De Que No Me Gusta Por Eso No No Lo Acepto No Porque No Quiera Sino Porque Casi No Jossman Pero Si Trataré De Subir Más Más Contenido De De Subo Ni Grabo De Jossman Pero Trataré De Grabar Más Y Trataré De Jossman Para Que Los Acepte Y Pues Igual Muchas Gracias Por Su Apoyo Denle Like Comenten Suscribanse Y Compártanlo Con Sus Amigos Y Yo Soy Mr. Rey Y Nos Vemos En El Siguiente Vídeo Bye She Said Let's Change Our Lock This Night Is All We've Got Drive Fast Until We Crash